Bien, y ahora nos acompaña otro de los líderes que hace parte de esta conferencia anual CAF, en su versión número 19. Estamos con Joao Carlos Ferrar, el director general del Banco de Desarrollo de Brasil. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, Diana, aquí estamos una vez más y es siempre un placer estar con CAF discutiendo los retos que nuestra región tiene. Quería comenzar por preguntarle, usted hablaba de aspectos muy puntuales que están haciendo en el caso de Brasil para hacer frente a esta desaceleración de la economía china, a este comportamiento que no es el adecuado, todavía débil de las economías europeas. Usted hablaba de inversión en infraestructura, de buscar nuevos focos de apertura y de crecimiento. Cuéntenos al respecto. Yo creo que tenemos una oportunidad importante que explorar y es valorizando lo que hicimos en el pasado. Y hay tres vectores, digamos, que nosotros deberíamos perseguir para lograr un crecimiento y un desarrollo sostenible. Primero las exportaciones y, bueno, tenemos ventajas de costo y de calidad de varias commodities y eso vamos a seguir así. Y yo creo que no es solo el caso de Brasil, toda la América del Sur tiene ventajas de costo en sus commodities, en sus recursos naturales importantes. Lo que sí tenemos que explorar más es avanzar en la línea más del agro, porque el proceso de inclusión que pasó en América Latina también pasó en otras regiones del mundo. Entonces va a haber una demanda muy fuerte por alimentos en el futuro y tenemos que prepararnos para eso. Además de diversificación de exportaciones de bienes industriales o de servicios. El segundo es todo el proceso de inclusión que pasó recién, nosotros apenas empezamos a hacer efectivamente el proceso de inclusión de la población a mercados de consumo de bienes de calidad. Hicimos eso, se expandió la compra de heladeras, de fogones, pero la variedad y la calidad de los bienes y servicios que nosotros tenemos, comparado con lo que en este país, en Estados Unidos, tenemos, todavía estamos muy lejos. Por lo tanto, podemos avanzar muchísimo también en nuestros mercados internos, dándole más calidad y variedad en los bienes y servicios. Y el tercero es la infraestructura, y aquí CAF es súper importante. Hay una demanda reprimida por infraestructuras de energía, alcantarillado, aeropuertos, telecom, carreteras, lo que sea. Y aquí, entonces, nuestra evaluación es que podemos invertir creciendo a 10, 15% en términos reales todos los años, en los próximos 20 años, y todavía vamos a tener que hacer en los años siguientes. Entonces, hay mucho que hacer. Y en ese sentido, un tema que es clave es de tener instituciones financieras dispuestas a entrar en el proceso de financiamiento de largo plazo. Y aquí CAF yo creo que es súper importante. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación de que es preocupante que en América Latina, que en la región, el nivel de ahorro, pero también de inversión, sea menor al 20% en algunos países? La cuestión del ahorro, sí que es preocupante por los niveles que tenemos. Dado que la expectativa de vida al nascer se está extendiendo, las familias efectivamente entrar en el proceso de ahorro es importante. Y principalmente asociado al proceso de inclusión a los mercados, cuanto más las personas vayan de la heladera a la casa propia, más va a haber una tendencia de buscar ahorros, aumentar su capacidad de ahorro. Eso sí es súper importante. Pero yo creo que además del ahorro, lo que nosotros necesitamos para avanzar en la infraestructura, en las inversiones de infraestructura, son instrumentos financieros de mercado sofisticados, importantes, como seguros, fondos de seguros, fondos de garantía, fondos de inversión donde estén presentes fondos de pensión o bancos como el BNDES o CAF y otros investidores extranjeros que miran a largo plazo. Pero yo creo que la clave central para atraer el ahorro es tener proyectos que sean bancables, proyectos que definan claramente cuál es el riesgo, de manera que los investidores puedan efectivamente decidir si van a entrar o no. Entonces, si hay un cuello de botella específico en nuestra región con respecto a la inversión en infraestructura, eso tiene que ver con nuestra capacidad limitada de tenernos buenos proyectos ejecutivos. Y finalmente, Brasil tiene un caso particular de crecimiento de la clase media, y ese es uno de los temas de discusión acá en la conferencia CAF. ¿Qué hacer para que esta clase media pueda tener un desarrollo sostenible en el largo plazo? Eso es de los retos más importantes, Diana, que mencionas. Nosotros tuvimos el proceso de inclusión de 30 millones de personas, y ahora vamos a pasar un periodo de gestión, digamos, de digerir en nuestra sociedad que tenemos un grupo amplio que son personas que tienen que tener la voz política, que tienen su estética propia, que tienen sus ambiciones, sus aspiraciones. Y nosotros, como sociedad, vamos a pasar por un periodo de inclusión en el sentido de tener una sociedad más compleja de la que teníamos y más amplia. El esencial, si puedo pensar dos cosas que son absolutamente esenciales, tres. Una es de la estabilidad macroeconómica, de manera que las personas consiguen percibir y tener un horizonte de tiempo largo y no estar preocupado con el mañana. Lo siento, sí. El segundo es que tengan oportunidades de acumular riquezas. Significa políticas salariales decentes, empleos, oportunidades de empleo que les garanticen la seguridad desde el punto de vista de recursos. Y finalmente, yo creo que no podemos jamás parar de soñar que nuestra mañana será mejor que nuestro ayer, me parece. Perfecto, señor Ferraz. Muchísimas gracias. Viene el director, gerente del Banco de Desarrollo de Brasil, otro de los líderes que hacen parte de la conferencia CAF en su versión número 19. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!